Hemos querido acompañar a donde se dicta este programa Formar que tiene que ver con una capacitación para el sector docente, capacitación universal, capacitación gratuita y fundamentalmente una capacitación que suma puntaje para cada uno de los docentes que han decidido voluntariamente hoy hacer estos cursos. ¿Qué hay que recalcar? Son universales, es decir, para todos aquellos que tomen la decisión de participar. Hoy cumple cinco años el Formar que comenzó como un programa pero desde el año 2021 ha sido creada la Dirección de Formación Docente Continua en el ámbito de la Secretaría de Educación con lo cual le da trascendencia a este programa. Representa una conquista, como le gusta decir a nuestro ministro, de la docencia tucumana. Venimos de un sistema de formación mercantilista y pasamos a un sistema de formación con diseño del Estado y garantizando el acceso universal a la formación y la calidad y la gratuidad. Esto es bueno para los docentes y las docentes. ¿Por qué? Porque pueden acceder a nuevas herramientas que son a la vez nuevos conocimientos que llegan al aula. Esto es bueno para la docencia porque, por un lado, por lo económico, hemos terminado con el negocio de la formación docente para convertirla en un derecho. Pero también es bueno para los alumnos y alumnas y a las familias. Quiero decirles que esto es muy bueno porque esta es la escuela que estamos transformando con los docentes, llevando al aula temáticas nuevas, con herramientas nuevas, que son las que se brindan en estos cursos. Todos estamos convencidos que a Tucumán y a la Argentina las vamos a sacar adelante educando. Educando a nuestros niños, educando a nuestros jóvenes, educando a nuestros adultos y es por eso que hoy estamos acá, acompañando estos cursos de capacitaciones. Esto muestra clara la importancia y la decisión de avanzar y profundizar la educación en la provincia de Tucumán.